¡Hola a todos! Soy WitherBrine y estoy acá en el vigésimo séptimo episodio de Knife Speed Most Wanted, la serie Giratina. Así es gente, estamos acá en el episodio número 27 de la serie haciendo una carrera de radar para retar al número 6 de la lista negra que es Mink. Permítanme un momento acomodar el cable de mi joystick. Bien, perfecto, vamos primero con una velocidad de 171 y espero no chocarme acá para si hago también este bien. No, maldición, me choqué y eso me bajó bastante la velocidad, maldición, aún así sigo primero. Bien, en fin, estamos con el auto que tanto amo que es el Mercedes-Benz CLK 500. A ver, acá llegamos a la parte en donde encontré la pista rara. Bien, 165. Dios, me encanta la velocidad. Directamente me encanta este auto, así que... Bien, eso. Hay un policía y no me vio. Ah, qué bien. Tranquilos. Bien. Vamos al siguiente radar. Parece que el siguiente radar es el último. No, no puede ser. No, no es el último, no es el último. Hay un policía que me va a ver seguramente. ¿Cómo quieren que haga este radar? Apenas lo hice. Uy, Dios, me van ganando, me van ganando. Ok, tranquilos. Hay muchos rotos radares en los que voy a poder triunfar. Así que bien. A ver, me tengo que poner en la cabeza que estoy grabando porque no parece que esté grabando. Así que... ¿Estamos haciendo esta carrera del 14 de julio? Sí, sí, sí. No, sí, no. No, no, no. Hoy es 15. Esperen, yo les digo, yo les digo. Bueno, nos volvimos a poner primero. ¿Hoy qué día es? A ver, hoy es miércoles. Si el viernes pasado fue viernes 3. No, 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 no. ¿Se oye miércoles 15? ¿Puede ser que se oye miércoles 15? Pues parece que sí. Bueno, estoy grabando esto un miércoles. Bueno, mi esclavo editor les va a poner qué día estoy grabando esto. Así que... Bien, 128. ¿Sigo haciendo primero? Sí. No sé por cuánto. Y increíblemente no me viven ningún policía, que eso es bueno en realidad, porque no quiere empezar ninguna persecución aún. Estos tipos me están siguiendo los taurones muy rápidamente, muy cerca, así que no me gusta eso tampoco. A ver, no me importa si salgo así. O sea, la cuestión de la carrera no es salir en segundo lugar, es llegar con la mayor velocidad. Sí, llegué con la mayor velocidad, gané y no hay policías que me sigan. Así que vamos a la siguiente carrera. Y bien, bueno, estamos en otra carrera de... una carrera de peaje. Sí, 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 de peaje, vamos a decir así. O de cabina, como le digan. Y bien, a ver, vamos a recuperar. Sí, hoy es 15, porque ayer grabé yo. Yo ayer grabé a las... Ayer fue 14 de julio y hoy entonces, por ende, hoy es 15. Me pica el cuerpo. Me pica el cuerpo y me estoy rascando de una manera muy rara. A ver, a ver, acá. No, 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 necesito algo recto para poder rascarme. Ahí, cuando vayamos acá. Ahí, muy bien. Acá me raro. Muy bien, ya está, listo. Y bien. Uff, bien. A ver, a ver. Tranquilo, tranquilo. Ponte en la cabeza que estoy grabando. A ver, voy a subirle volumen de esto. Bien, ahora sí. Subí un poco el volumen y ahora creo que tengo un poco más de mentalidad de que estoy grabando. Así que bien. ¿Qué me olvidé de comentar? Bien, estoy grabando esto el 15 de julio. Ya lo vi diciendo tres veces esta mierda. Y pues tengo la voz un poco arruinada porque estuve haciendo un par de cosillas que ya lo verán en algún momento. Traté de grabar a Gario, pero me anda muy mal la internet. O sea, a Gario no es culpa de mi internet porque mi internet anda bien. La cuestión es que a Gario produce tanto lag. O sea, últimamente a Gario produce mucho lag con... Bueno, a Gario produce mucho lag. Punto. Qué loco, ¿no? El lag siempre persiguiéndome. Si no era en Minecraft, será en a Gario. Y bueno, no es solo a mí. Hay muchos youtubers famosos que también... Hay un youtuber que creo que es vulgario o algo así. Que es el que yo sigo. Que es mi proveedor de a Gario. Por si no, el que yo veo... Es mi youtuber que yo veo que juega a Gario. Por ejemplo, cada uno tiene, por ejemplo, a su youtuber. Yo tengo mi... Seguramente a alguno de ustedes, los que les guste algún videojuego, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Si a alguno de ustedes les gusta... Fight Night at Freddy. Seguramente deben tener un youtuber favorito. Que digan... Uy, me gusta como este youtuber lo juega. Bueno. Bueno, lo mismo me pasa a mí con a Gario. Tengo un youtuber, entre comillas, preferido. Que es uno que es medio húngaro o bulgariano. Y bien, mientras les estaba contando todo esto, me empezó a persiguir la policía. Así que, uy. Y... Bueno. Así están las cosas, país. Así que yo ya sé bien qué voy a hacer después de esta persecución. Qué hermoso que corre este auto. Miren, miren, miren. Llego a los 200 kilómetros por hora. Bueno, no. Llego a los 200. Oh, por Dios. A qué velocidad tomé esta curva. Je, je, je. Tengo 45 segundos para llegar a la próxima. Me faltan dos, en realidad. Wow. Esto es bastante largo. Esta carrera. Esta cab... Este... Sí, sí, sí. Esta carrera de cabina. Estoy perdiendo a los policías. Policías idiotas. Igual tengo un nivel de búsqueda de uno. Así que es razonable, por si de alguna forma. Y... Terminamos la carrera. Me parece que ya terminó la persecución. Bien. Ay, qué buena canción de fondo. Mastodon. Blood and Thunder. Del álbum Leviathan. Uy, perdón. Golpea el micrófono. A ver. Me tengo que rasgar la nariz. ¿Por qué siempre me pica el cuerpo? Ah, Dios. Y bien. Qué buena canción de fondo. Me encanta. Me encanta el metal. Me encantan las canciones fuertes. Y hablando de canciones fuertes. Seguramente en los anteriores episodios. Mencioné acerca de la canción secreta. Por decir una forma. Que es la de Rob Zombie. O White Zombie. Como le quieren decir. Rob Zombie es un... Compositor de música muy bueno. Que me gusta bastante. Pero... No sabía que una de sus canciones era... More Human Than Human. Que estaba incluida en... En el Life of the Speed. Most Wanted. O sea, cuando la vi dije... ¿Qué carajos? Porque en todo el tiempo que llevo jugando... Most Wanted. Porque esta no es la primera vez que lo juego. De todas las veces que llevo jugando Most Wanted. Nunca había escuchado esa canción en el juego. Y yo dije. ¿Qué carajo? Y bueno. Después investigué bien. Y muy... ¿Qué pasó? Primero. Muy pocas personas reportaron este problema. O sea. Se llegaron a dar cuenta. Y lo que encontré fue lo siguiente. La canción estaba planeada para ponerse en el videojuego. Pero si uno busca la canción en realidad. Se va a dar cuenta que no pueden poner esta... La canción ahí. Primeramente. Porque la canción contiene... ¿Cómo decir? Partes sexuales. Por decirlo. ¡Ah! Y... No estoy diciendo que esté nada mal. A mí me... A mí me gusta esa clase de música. Por decirlo. No quiero que se me maniteprete. A mí me gusta. No me molesta. No me molesta. Ah, está. Ahí lo dejo. Y... A ver si puedo ganar esta carrera. Por favor. Quiero ganar esta carrera. No. Maldición. Bueno. Cuando termine esta carrera. A ver. Voy a hacer esta carrera de nuevo. Y... Como les iba a decir esto. No me molesta. Bueno. No me molesta. Pero. Como por ejemplo. Hay varias canciones en este juego. Que se censuraron. Ejemplo. Hay una canción de Adventure 7 Food. Que se censuró partes de la canción. En las que simplemente dicen grosería. Por decirlo. Y uno te dice. ¿Qué carajos? Pero bueno. Todo esto. Porque este juego también está dedicado a un... Estuvo dedicado a una audiencia más infantil. Por decirlo. Más joven. Más joven. Ahí. Bien dicho. Y no era conveniente. O sea. A la gente no le iba a gustar. Que en un juego de chicos. Por decir una forma. Haya. En un juego de jóvenes. Haya. Esas groserías. O al menos así sí lo decidieron los creadores. Y bueno. Como decidieron eso. Es obvio que no van a poner una canción. Que incluye tal sugestividad. En una ocasión. No estoy diciendo que esté mal. Obviamente. Pero bueno. Veanlo desde el lado de punta productivo. Yo creo que si ustedes tuviesen su empresa. No se arriesgarían con esa clase de música. En fin. Aún así. La canción es. Oh. Demasiado buena. Pero. Da. Debido a eso. Nos quedamos sin una de los mejores. Lo que pudieron haber sido. Uno de los mejores tracks. En todo el videojuego. Pero bueno. Lo importante. Oh. No puede ser. Que me hagas pase dos veces esto. No. Por favor. No. A ver. A borrar nitro. Dios. Esta carrera es muy corta. Madreción. Voy a perder de nuevo. Y bien. Parece que finalmente voy a poder conseguir ganar esta carrera. Última carrera. Bien. Carrera de cabina. Y vamos a concluir con el tema que estaba hablando este video. Así que eso. Había una canción que se iba a incluir. Una. No sé. Una de ellas era. Bueno. Era. Bueno. A ver. Respira. Tranquilo. No te pongas nervioso. Había. Una canción que se iba a incluir en el Night of Speed Most Wanted. ¿Cuál era? Era. More Human Than Human. The White Zombie. ¿Por qué no se incluyó? Porque tenía un par de... Bueno. Tenía partes sugestivas que no... Que los creadores del juego. Los desarrolladores del juego, mejor dicho. Decidieron que no era conveniente para ellos ponerlas. Primeramente porque el público al que estaba dividido en ese entonces. Que creo que fue el 2005 o 2006 que se lanzó este juego. Fue más... Una audiencia más joven, por decirlo en forma. No es como los de hoy. Son de hace 10 años atrás. Así. Oh, Dios mío. 10 años atrás. Dios santo. ¿Cuándo tiempo ha pasado? Y bien. Así que se decidió no ponerlo. Pero estuvo a punto de ponerse. A tal punto de que a veces. A veces. Cuando, por ejemplo. Si llegas a terminar esta canción. Obviamente empieza a otra. Pero. En una de esas. Hay una mínima posibilidad. De que pase el cartel. De que iba a empezar la canción de esa. De White Zombie. Tal así les pasó a varias personas. Estuvieron investigando en internet. Y a muchas personas les pasó. Dijeron. No, si yo estaba jugando así. Lo más bien. Terminó. Reproduciste una canción. Y de la nada aparece este cartelito. Y pum. Mandaba la foto. De que aparecía la foto de. More Human than Human. De White Zombie. O sea. Es como si hubiese sido una canción más. Pero no estaba. Porque si uno se va a los archivos. O no, no, no a los archivos. Al menú principal. Ahí. Vos ves la música que hay en el juego. Toda la música. Pero no aparece esa canción. O sea. Es como que quedó como una canción fantasma. Es muy loco. Es muy loco. Y recién lo noté ahora. O sea. Encima lo quedé grabado. Wow. Es muy wow. Wow. Nunca lo había notado. Es muy wow. Y bueno. Son las cosas que uno descubre en el juego jugando. O sea. Con el tiempo. Siempre hay cada cosa que se descubre. Y parece que. Bien. Y llegamos a la meta. Muy bien. Así que vamos a hacer una carrera de un radar. Y ya nos vamos. Así que. Vamos a hacer esto. Milestone. Y vamos a hacer este radar. 107 kilómetros por hora. Me pregunto por qué es tan poco. Hmm. A ver. Oh no. Policías. Bueno. Voy a cortar acá. Antes que pase lo que pasó hace unos capítulos atrás. Así que gente. Bueno. Eso es todo por este video. Hicimos un par de carreras. En las próximas haremos. Supongo que una persecución o algo. Así que bien gente. Espero que les haya gustado este video. Y sin nada más que decir. Me despido. Adiós. Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Y de ser así. Puedes dejar un like. Y suscribirte si lo deseas. Si quieres ver el próximo episodio. Puedes tocar el enlace en la pantalla. Y también puedes visitar una muy buena dibujante. Tocando la imagen en pantalla. Sin nada más que decir. Me despido. Adiós. Adiós.